La verdad, señoras y señores concejales de Ciudadanos, es que su moción nos resulta muy interesante, pero debo decirle que más por lo que calla que por lo que dice. En primer lugar, porque cuando ustedes relatan las reacciones jurídicas y la tipificación de delitos, se refieren en exclusiva al delito de usurpación y olvidan, casualmente, la existencia de otro delito que desmonta casi por completo el relato oficial que venimos escuchando desde el verano, que es el delito de allanamiento de morada. Hace un minuto, sin ir más lejos, el señor de Vox relataba, hablaba de esos españoles que tienen una vivienda o que tienen una segunda vivienda en la playa y tal y cual. Esos españoles están protegidos por la ley, por medio del delito de allanamiento de morada, el cual se resuelve en 24-48 horas. Y si acaso tardase más, es por la falta de funcionarios en el sector de la justicia que ustedes, las fuerzas conservadoras, llaman el adelgazamiento del Estado. Pues si algo provoca esa demora es ese supuesto adelgazamiento del Estado. Pero están protegidos las primeras y las segundas viviendas por el allanamiento de morada. Y, además, esto sucede de forma absolutamente marginal. Y no lo digo yo, lo dicen los datos de la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial, ese que está atrincherado, que en su informe, en su memoria de 2019, relata que estos datos de allanamiento de morada son el 0,02% de los delitos que se producen en España. Pero, claro, toda la ofensiva mediática que hemos visto este verano y parte del otoño viene de este relato de la señora que baja a comprar el pan y igual le ocupa en la casa, que es una realidad que solo existe en los anuncios de Securitas Direct o en la imaginación de Ana Rosa Quintana. Como les decía, tan solo representan el 0,02%. Pero es que, además, ni siquiera existe un incremento real del delito de usurpación que justifique el histrionismo mediático y político. Estamos ante la construcción social intencionalmente engañosa de un problema. Y, mire, aquí tengo la estadística de la memoria de 2019 de la Fiscalía General del Estado. No se ve mucho, pero se ven aquí varias tablas. Todas estas altas se refieren a hurtos, robos con fuerza, robos con violencia. Esta, la más pequeñita, la última, que además decrece de 278 a 201 de un año para otro, es la que se refiere a los delitos de usurpación. No son significativos. Permítanme recordarles, además, que vivimos en un país en el que se han producido más de 600.000 desahucios en la última década. Y hay algo menos de 4.000 viviendas ocupadas en la Comunidad de Madrid y bajando, repito, desde hace cuatro años, donde solo el 0,02% son de particulares, como decía, y el parque de viviendas es de 2,9 millones. Pero, además, hay un dato muy importante que ustedes callan y que es fundamental. ¿Saben cuál es el principal colectivo de ocupas a día de hoy en la Comunidad de Madrid? Pues es que es un colectivo de ocupas ricos. Es un fondo buitre que se llama Goldman Sachs y que la justicia ha dicho que un gobierno de la Comunidad de Madrid le vendió de manera ilegal a este fondo buitre un total de 3.000 viviendas públicas. Y eso lo ha dicho el Tribunal Supremo, nada más y nada menos. Claro, estos son ocupas ricos, son señores millonarios radicados en los Estados Unidos, accionistas de un fondo buitre. Pero ¿saben lo que es lo más irónico de todo? Que es que estos ocupas quieren dejar de serlo. Y han pedido a la Comunidad de Madrid sentarse en una mesa para negociar la devolución de las llaves. Y la Comunidad de Madrid les ha dicho que no quiere las llaves de esas viviendas, que son 1.700, que no las quiere y ha tenido que demandar los ocupas ricos a la Comunidad de Madrid para poder cumplir una sentencia del Tribunal Supremo. Esto sí que es un disloque absoluto, que un gobierno impida el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo a un actor privado que quiere hacerlo. Así que a lo mejor no se trata de combatir la ocupación en lo que es todo este relato de estos meses, sino de combatir a los pobres, porque ya hemos visto que a los ocupas ricos no se les aplica la misma regla, aplicando una política de puño de hierro y criminalización para quien sufre la pobreza y guante de seda para los millonarios, aunque sean ocupas de un patrimonio de todas y todos. Bueno, pues mire, nosotros y nosotras también queremos combatir las ocupaciones. Y le debo decir con toda humildad que creemos haber encontrado la fórmula más efectiva para hacerlo. Se trata de declararle la guerra a las viviendas vacías, porque si no hay viviendas vacías no hay ocupaciones que valga. Creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Y vivimos en un país donde hay tres millones y medio de viviendas vacías. Y voy a poner este dato al lado del que comentaba antes de los 600.000 desahucios. Tres millones y medio de viviendas vacías. La gran mayoría de ellas en manos de grandes tenedores de vivienda y fondos buitre. En España hay un grave problema de exclusión residencial de amplios sectores poblacionales que cobran salarios miserables, que no dan para acceder a una vivienda mientras existen todas esas viviendas vacías. O también otras viviendas en manos de la SARED, que son ocupas de algo que nos pertenece a todas y todos y que tienen un patrimonio valorado en 17.000 millones de euros. No me diga usted que no se podría poner en marcha un parque público de viviendas con todo ese patrimonio. Ustedes se declaran constitucionalistas y yo les declaro el artículo 47 de la Constitución española cuando toca, porque habla del derecho a la vivienda y de la obligación de las Administraciones de facilitar el acceso e impedir la especulación. Y el otro día salía un informe en el que se decía que en la última década los alquileres en la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo que ha sido un efecto general en toda España, han subido un 96%, un 96% en la última década. Si dedicásemos la mitad de tiempo a buscar soluciones eficaces al problema de la vivienda, que es un problema crónico y estructural en nuestro país, en vez del relato ficticio de la ocupación, que no decimos que no existe, decimos que es una muy pequeña parte de un problema mucho mayor, que es el del acceso a la vivienda y el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, nos iría mucho mejor. Miremos a Europa. Miren, España solamente destina el 2% de las viviendas al alquiler social. Eso nos equipara con los últimos países de la lista, con Chipre y con Letonia, mientras que en Francia, que es en quien deberíamos mirarnos, ese porcentaje es de un 17%, de un 24% en Austria y de un 33% en los Países Bajos. Converjamos, pues, con lo más avanzado de nuestro continente y no con la cola, como hemos hecho hasta ahora, y todo nuestro pueblo nos lo agradecerá. Mire, en Madrid hay 0,3 viviendas públicas por cada 100 habitantes. Estamos por debajo de la cifra española, que ya es paupérrima, de 0,5 viviendas públicas por cada 100 habitantes. La media de la Unión Europea es de 3,8 por cada 100 habitantes. Y en nuestra comunidad, desde 1983, se han privatizado 17.000 viviendas públicas. Nada más. Muchas gracias.